Ven, sígueme. 2021. Para uso individual y familiar. Capítulo 3. Doctrina y convenios. Sección 2. José Smith Historia. Versículos 27 al 65. Lección asignada del 11 al 17 de enero de 2021. Titulado, El corazón de los hijos se volverá a sus padres. El Espíritu Santo puede enseñarle cada vez que lea usted las Escrituras, incluso pasajes de las Escrituras que haya leído muchas veces antes. Por tanto, esté dispuesto usted a recibir nuevas perspectivas e inspiración. Anote sus impresiones a continuación. Habían transcurrido tres años desde que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron a José Smith en la arboleda. Pero José no había recibido ninguna revelación adicional desde entonces. Empezó a preguntarse en cuanto a su posición ante el Señor. Como todos nosotros, había cometido errores y se sintió condenado por ellos. Sin embargo, Dios todavía tenía una obra que él debía llevar a cabo. La obra que José fue llamado a realizar está relacionada con lo que Dios nos pide a nosotros. José sacaría a luz el libro de Mormón. ¿Qué se nos ha pedido a nosotros que hagamos con él mismo? José recibiría llaves del sacerdocio para hacer volver el corazón de los hijos a sus padres. ¿De qué manera estamos haciendo nosotros volver nuestro corazón a nuestros antepasados? A José se le comunicaron profecías que pronto se cumplirían. ¿Cuál es nuestra parte en ayudar a que se cumplan? Cuando tomamos parte en la obra de Dios, podemos esperar afrontar oposición e incluso persecución, tal como el profeta lo hizo. Pero también podemos tener fe en que el Señor nos convertirá en instrumentos en sus manos, tal como lo hizo con José. Como subtítulo, Dios tiene una obra para que yo lleve a cabo. Esto es correspondiente a José Smith Historia, los versículos del 27 al 33. Conforme se lea o escuche José Smith Historia, los versículos del 27 al 33, que escucharemos en breve, considere que Dios tiene una obra para que usted lleve a cabo. Tal como la tuvo para José Smith. Medite en esta invitación del presidente Russell M. Nelson. Él dijo lo siguiente. Pregunten al Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, cómo se siente Él respecto a ustedes y a su misión aquí en la tierra. Si piden con verdadera intención, con el tiempo, el Espíritu les susurrará la verdad que cambiará su vida. Les prometo que, al empezar a captar siquiera un destello del modo en que el Padre Celestial los ve, y lo que Él confía que ustedes harán por Él, su vida jamás será la misma. Esto es un fragmento del discurso, ¿Cómo llegar a ser una verdadera generación del milenio? Parte de un devocional mundial para jóvenes adultos, pronunciado el 10 de enero de 2016. Meditando en esta invitación, a continuación, se leerá José Smith Historia, los versículos del 27 al 33. Vamos a escucharlo. Seguí con mis ocupaciones comunes de la vida hasta el 21 de septiembre de 1823, sufriendo continuamente severa persecución de toda clase de individuos, tanto religiosos como irreligiosos, por motivo de que yo seguía afirmando que había visto una visión. Durante el tiempo que transcurrió entre la ocasión en que vi la visión y el año 1823, habiéndoseme prohibido unirme a las sectas religiosas del día, cualquiera que fuese, teniendo pocos años, y perseguido por aquellos que debieron haber sido mis amigos, y haberme tratado con bondad, y que si me creían engañado, debieron haber procurado de una manera apropiada y cariñosa rescatarme. Me vi sujeto a toda especie de tentaciones, y juntándome con toda clase de personas, frecuentemente cometía muchas imprudencias, y manifestaba las debilidades de la juventud, y las flaquezas de la naturaleza humana, lo cual, me da pena decirlo, me condujo a diversas tentaciones ofensivas a la vista de Dios. Esta confesión no es motivo para que se me juzgue culpable de cometer pecados graves o malos, porque jamás hubo en mi naturaleza la disposición para hacer tal cosa. Pero sí fui culpable de levedad, y en ocasiones me asociaba con compañeros joviales, etc., cosa que no correspondía con la conducta que había de guardar uno que había sido llamado por Dios como yo. Mas esto no le parecerá muy extraño a cualquiera que se acuerde de mi juventud, y conozca mi jovial temperamento natural. Como consecuencia de estas cosas, solía sentirme censurado a causa de mis debilidades e imperfecciones, de modo que, por la noche del ya mencionado día 21 de septiembre, después de haberme retirado a la cama, me puse a orar, pidiéndole a Dios todopoderoso perdón de todos mis pecados e imprudencias, y también una manifestación para saber de mi condición y posición ante Él, porque tenía la más absoluta confianza de obtener una manifestación divina como previamente la había tenido. Encontrándome así, en el acto de suplicar a Dios, vi que se aparecía una luz en mi cuarto, y que siguió aumentando hasta que la habitación quedó más iluminada que al mediodía. Cuando repentinamente se apareció un personaje al lado de mi cama, de pie en el aire, porque sus pies no tocaban el suelo, llevaba puesta una túnica suelta de una blancura exquisita. Era una blancura que excedía a cuanta cosa terrenal jamás había visto yo, y no creo que exista objeto alguno en el mundo, que pueda presentar tan extraordinario brillo y blancura. Sus manos estaban desnudas, y también sus brazos, un poco más arriba de las muñecas, y de igual manera sus pies, así como sus piernas, poco más arriba de los tobillos. También tenía descubiertos la cabeza y el cuello, y pude darme cuenta de que no llevaba puesta más ropa que esta túnica, porque estaba abierta de tal manera que podía verle el pecho. No solo tenía su túnica esta blancura singular, sino que toda su persona era gloriosa más de lo que se puede describir, y su faz era como un vivo relámpago. El cuarto estaba sumamente iluminado, pero no con la brillantez que había en torno de su persona. Cuando lo vi por primera vez tuve miedo, mas el temor pronto se apartó de mí. Me llamó por mi nombre, y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios, y que se llamaba Moroni, que Dios tenía una obra para mí, y que entre todas las naciones, tribus y lenguas, se tomaría mi nombre para bien y para mal, o sea, que se iba a hablar bien y mal de mí entre todo pueblo. Quizá en ocasiones usted se siente igual que como se sintió José en los versículos 28 y 29. A continuación se releerá un fragmento de estos versículos para dar énfasis a la siguiente pregunta. A continuación se releerá, José es mi historia, versículos 28 y 29, que dicen lo siguiente. Me vi sujeto a toda especie de tentaciones, y juntándome con toda clase de personas, frecuentemente cometía muchas imprudencias, y manifestaba las debilidades de la juventud, y las flaquezas de la naturaleza humana, lo cual, me da pena decirlo, me condujo a diversas tentaciones, ofensivas a la vista de Dios. Esta confesión no es motivo para que se me juzgue culpable de cometer pecados graves o malos, pero jamás hubo en mi naturaleza la disposición para hacer tal cosa. Pero sí fui culpable de levedad, y en ocasiones me asociaba con compañeros joviales, etc., cosa que no correspondía con la conducta que había de guardar uno que había sido llamado por Dios como yo. Más esto, no le parecerá muy extraño a cualquiera que se acuerde de mi juventud, y conozca mi jovial temperamento natural. Como consecuencia de estas cosas, solía sentirme censurado a causa de mis debilidades e imperfecciones, de modo que, por la noche del ya mencionado día 21 de septiembre, después de haberme retirado a la cama, me puse a orar, pidiéndole a Dios Todopoderoso perdón de todos mis pecados e imprudencias, y también, una manifestación para saber de mi condición y posición ante Él. Porque tenía la más absoluta confianza de obtener una manifestación divina, como previamente la había tenido. Ahora medite. ¿Qué puede aprender del ejemplo de José sobre qué hacer cuando sus actos no vayan de acuerdo con la obra que Dios le ha llamado a llevar a cabo? Medite brevemente. Como subtítulo El libro de Mormón contiene la plenitud del Evangelio Eterno. Esto es correspondiente a José Smith Historia, los versículos del 34 al 65. Conforme se lea José Smith Historia, los versículos del 34 al 65, considere qué detalles en esos versículos le llamarían la atención si nunca hubiera escuchado en cuanto al libro de Mormón anteriormente. A continuación se leerá José Smith Historia, versículos del 34 al 65, que dicen lo siguiente. Dijo que se hallaba depositado un libro, escrito sobre planchas de oro, el cual daba una relación de los antiguos habitantes de este continente, así como del origen de su procedencia. También declaró que en él se encerraba la plenitud del Evangelio Eterno, cual el Salvador lo había comunicado a los antiguos habitantes. Asimismo, que junto con las planchas estaban depositadas dos piedras, en aros de plata, las cuales, aseguradas a un pectoral, formaban lo que se llamaba el Urim y Tumim, y que la posesión y uso de estas piedras era lo que constituía a los videntes en los días antiguos o anteriores, y que Dios las había preparado para la traducción del libro. Después de decirme estas cosas, empezó a citar las profecías del Antiguo Testamento, primero citó parte del tercer capítulo de Malaquías, y también el cuarto y último capítulo de la misma profecía, aunque variando un poco de la forma en que se haya en nuestra Biblia. En lugar de citar el primer versículo, cual se haya en nuestros libros, lo hizo de esta manera. Porque he aquí, viene el día que arderá como un horno, y todos los soberbios, sí, todos los que obran inícuamente, arderán como rastrojo. Porque los que vienen los quemarán, dice el Señor de los ejércitos, de modo que no les dejará ni raíz ni rama. Entonces citó el quinto versículo en esta forma, También expresó el siguiente versículo de otro modo, Y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá a sus padres. De no ser así, toda la tierra sería totalmente asolada a su venida. Aparte de estos, citó el undécimo capítulo de Isaías, diciendo que estaba por cumplirse, Y también los versículos 22 y 23 del tercer capítulo de los hechos, tal como se hallan en nuestro Nuevo Testamento, declaró que ese profeta era Cristo, pero que aún no había llegado el día en que toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo, sino que pronto llegaría. Citó además desde el versículo 28 hasta el último, del segundo capítulo de Joel. También indicó que todavía no se cumplía, pero que se realizaría en breve, y declaró además que pronto entraría a la plenitud de los gentiles. Citó muchos otros pasajes de las Escrituras y expuso muchas explicaciones que no pueden mencionarse aquí. Por otra parte, me manifestó que cuando yo recibiera las planchas de que él había hablado, porque aún no había llegado el tiempo para obtenerlas, no habría de enseñarlas a nadie, ni el pectoral con el Urim y Tumim, sino únicamente a aquellos a quienes se me mandase que las enseñara. Si lo hacía, sería destruido. Mientras hablaba conmigo acerca de las planchas, se manifestó a mi mente la visión de tal modo que pude ver el lugar donde estaban depositadas, y con tanta claridad y distinción, que reconocí el lugar cuando lo visité. Después de esta comunicación, vi que la luz en el cuarto empezaba a juntarse en derredor del personaje que me había estado hablando, y así continuó hasta que el cuarto una vez más quedó a oscuras, exceptuando alrededor de su persona inmediata. Cuando repentinamente, vi abrirse algo como un conducto que iba directamente hasta el cielo, y él ascendió hasta desaparecer por completo, y el cuarto quedó tal como había estado antes de aparecerse esta luz celestial. Me quedé reflexionando sobre la singularidad de la escena, y maravillándome grandemente de lo que me había dicho este mensajero extraordinario, cuando en medio de mi meditación, de pronto descubrí que mi cuarto empezaba a iluminarse de nuevo, y en lo que me pareció un instante, el mismo mensajero celestial apareció una vez más al lado de mi cama. Empezó y otra vez me dijo las mismísimas cosas que me había relatado en su primera visita. Sin la menor variación, después de lo cual me informó de grandes juicios que vendrían sobre la tierra, con gran desolación causada por el hambre, la espada, y las pestilencias, y que esos penosos juicios vendrían sobre la tierra en esta generación. Habiéndome referido estas cosas, de nuevo ascendió como lo había hecho anteriormente. Ya para entonces eran tan profundas las impresiones que se me habían grabado en la mente, que el sueño había huido de mis ojos, y yacía dominado por el asombro de lo que había visto y oído. Pero ¿cuál no sería mi sorpresa, al ver de nuevo al mismo mensajero al lado de mi cama, y oírlo repasar y repetir las mismas cosas que antes? Y añadió una advertencia, diciéndome que Satanás procuraría tentarme, a causa de la situación indigente de la familia de mi padre, a que obtuviera las planchas con el fin de hacerme rico. Esto él me lo prohibió, y dijo que al obtener las planchas, no debía tener presente más objeto que el de glorificar a Dios, y que ningún otro motivo había de influir en mí, sino el de edificar su reino. De lo contrario, no podría obtenerlas. Después de esta tercera visita, de nuevo ascendió al cielo como antes, y otra vez me quedé meditando en lo extraño de lo que acababa de experimentar. Cuando casi inmediatamente después que el mensajero celestial hubo ascendido la tercera vez, cantó el gallo, y vi que estaba amaneciendo. De modo que nuestras conversaciones deben de haber durado toda aquella noche. Poco después me levanté de mi cama, y como de costumbre, fui a desempeñar las faenas necesarias del día, pero al querer trabajar como en otras ocasiones, allí que se me habían agotado a tal grado las fuerzas, que me sentía completamente incapacitado. Mi padre, que estaba trabajando cerca de mí, vio que algo me sucedía, y me dijo que me fuera a casa. Partí de allí con la intención de volver a casa, pero al querer cruzar el cerco para salir del campo en que estábamos, se me acabaron completamente las fuerzas. Caí inerte al suelo, y por un tiempo no estuve consciente de nada. Lo primero que pude recordar fue una voz que me hablaba, llamándome por mi nombre. Alcé la vista, y a la altura de mi cabeza, vi al mismo mensajero, rodeado de luz como antes. Entonces me relató otra vez todo lo que me había referido la noche anterior, y me mandó ir a mi padre y hablarle acerca de la visión y los mandamientos que había recibido. Obedecí. Regresé a donde estaba mi padre en el campo, y le declaré todo el asunto. Me respondió que era de Dios, y me dijo que fuera e hiciera lo que el mensajero me había mandado. Salí del campo y fui al lugar donde el mensajero me había dicho que estaban depositadas las planchas, y debido a la claridad de la visión que había visto tocante al lugar, en cuanto llegué allí lo reconocí. Cerca de la aldea de Manchester, condado de Ontario, estado de Nueva York, se levanta una colina de tamaño regular, y la más elevada de todas las de la comarca. Por el costado occidental del cerro, no lejos de la cima, debajo de una piedra de buen tamaño, yacían las planchas, depositadas en una caja de piedra. En el centro, y por la parte superior, esta piedra era gruesa y redonda, pero más delgada hacia los extremos, de manera que se podía ver la parte céntrica sobre la superficie del suelo, mientras que alrededor de la orilla estaba cubierta de tierra. Habiendo quitado la tierra, conseguí una palanca que logré introducir debajo de la orilla de la piedra, y con un ligero esfuerzo la levanté. Miré dentro de la caja, y efectivamente vi allí las planchas, el urim y tumim, y el pectoral, como lo había dicho el mensajero. La caja en que se hallaban estaba hecha de piedras, colocadas en una especie de cemento. En el fondo de la caja había dos piedras puestas transversalmente, y sobre éstas descansaban las planchas, y los otros objetos que las acompañaban. Intenté sacarlas, pero me lo prohibió el mensajero, y de nuevo se me informó que aún no había llegado la hora de sacarlas, ni llegaría sino hasta después de cuatro años, a partir de esa fecha. Pero me dijo que fuera a ese lugar precisamente un año después, y que él me esperaría allí, y que siguiera haciéndolo así hasta que llegara el momento de obtener las planchas. De acuerdo con lo que se me había mandado, acudía al fin de cada año, y en cada ocasión encontraba allí al mismo mensajero. Y en cada una de nuestras entrevistas recibía de él instrucciones e inteligencia concernientes a lo que el Señor iba a hacer, y cómo y de qué manera se conduciría a su reino en los últimos días. Debido a que las condiciones económicas de mi padre se hallaban sumamente limitadas, nos veíamos obligados a trabajar manualmente, a jornal y de otras maneras, según se presentaba la oportunidad. A veces estábamos en casa, a veces fuera de casa, y trabajando continuamente podíamos ganarnos un sostén más o menos, menos cómodo. En el año 1823, sobrevino a la familia de mi padre una aflicción muy grande con la muerte de mi hermano Alvin, el mayor de la familia. En el mes de octubre de 1825, me empleó un señor de edad, llamado Josiah Stoll, del condado de Chenango, estado de Nueva York. Él había oído algo acerca de una mina de plata que los españoles habían explotado en Harmony, condado de Susquehanna, estado de Pensilvania. Y antes de ocuparme, ya había hecho algunas excavaciones para ver si le era posible descubrir la mina. Después que fui a vivir a la casa de él, me llevó con el resto de sus trabajadores a excavar en busca de la mina de plata, en lo cual estuve trabajando cerca de un mes sin lograr el éxito en nuestra empresa. Y por fin convencí al anciano señor que dejase de excavar. Así fue como se originó el tan común rumor de que yo había sido buscador de dinero. Durante el tiempo que estuve en ese trabajo, me hospedé con el señor Isaac Hale, de ese lugar. Fue allí donde por primera vez vi a mi esposa, su hija, Emma Hale. Nos casamos el 18 de enero de 1827, mientras yo todavía estaba al servicio del señor Stowe. Por motivo de que continuaba afirmando que había visto una visión, la persecución me seguía acechando, y la familia del padre de mi esposa se opuso muchísimo a que nos casáramos. Por tanto, me vi obligado a llevarla a otra parte, de modo que nos fuimos y nos casamos en la casa del señor Tarbio, en South Bainbridge, condado de Chenango, en Nueva York. Inmediatamente después de mi matrimonio dejé el trabajo del señor Stowe. Me trasladé a la casa de mi padre y con él labré la tierra esa temporada. Por fin llegó el momento de obtener las planchas, el Urim y Tumim, y el pectoral. El día 22 de septiembre de 1827, habiendo ido al fin de otro año, como de costumbre, al lugar donde estaban depositados, el mismo mensajero celestial me los entregó, con esta advertencia, que yo sería responsable de ellos, que si permitía que se extraviaran por algún descuido o negligencia mía, sería desarraigado, pero que si me esforzaba con todo mi empeño por preservarlos hasta que él, el mensajero, viniera por ellos, entonces serían protegidos. Pronto supe por qué había recibido tan estrictos mandatos de guardarlos, y por qué me había dicho el mensajero que cuando yo terminara lo que se requería de mí, él vendría por ellos. Porque no bien se supo que yo los tenía, comenzaron a hacerse los más tenaces esfuerzos por privarme de ellos. Se recurrió a cuanta estratagema se pudo inventar para realizar ese propósito. La persecución llegó a ser más severa y enconada que antes, y grandes números de personas andaban continuamente al acecho para quitarmelos de ser posible. Pero mediante la sabiduría de Dios, permanecieron seguros en mis manos hasta que cumplí con ellos lo que se requirió de mí. Cuando el mensajero, de conformidad con el acuerdo, llegó por ellos, se los entregué, y él los tiene a su cargo hasta el día de hoy, 2 de mayo de 1838. Sin embargo, la agitación continuaba, y el rumor con sus mil lenguas no cesaba de hacer circular calumnias acerca de la familia de mi padre y de mí. Si me pusiera a contar la milésima parte de ellas, llenaría varios tomos. Sin embargo, la persecución llegó a ser tan intolerable que me vi obligado a salir de Manchester y partir con mi esposa al condado de Susquehanna, estado de Pensilvania. Mientras nos preparábamos para salir, siendo muy pobres, y agobiándonos de tal manera la persecución que no había probabilidad de que se mejorase nuestra situación. En medio de nuestras aflicciones, hallamos a un amigo en la persona de un caballero llamado Martin Harris, que vino a nosotros y me dio 50 dólares para ayudarnos a hacer nuestro viaje. El señor Harris era vecino del municipio de Palmyra, condado de Wayne, en el estado de Nueva York, y un agricultor respetable. Mediante esta ayuda tan oportuna, pude llegar a mi destino en Pensilvania, e inmediatamente después de llegar allí, comencé a copiar los caracteres de las planchas. Copié un número considerable de ellos, y traduje algunos por medio del Urim y Tumim, obra que efectué entre los meses de diciembre, fecha en que llegué a la casa del padre de mi esposa, y febrero del año siguiente. En este mismo mes de febrero, el antedicho señor Martin Harris vino a nuestra casa, tomó los caracteres que yo había copiado de las planchas, y con ellos partió rumbo a la ciudad de Nueva York. En cuanto a lo que aconteció, respecto de él y los caracteres, deseo referirme a su propio relato de las circunstancias, cual él me lo comunicó a su regreso, y que es el siguiente. Fui a la ciudad de Nueva York y presenté los caracteres que habían sido traducidos, así como su traducción, al profesor Charles Anton, célebre caballero por motivo de sus conocimientos literarios. El profesor Anton manifestó que la traducción era correcta, y más exacta que cualquiera otra que hasta entonces había visto del idioma egipcio. Luego le enseñé los que aún no estaban traducidos, y me dijo que eran egipcios, caldeos, asirios y árabes, y que eran caracteres genuinos. Me dio un certificado en el cual hacía constar a los ciudadanos de Palmeida que eran auténticos, y que la traducción de los que se habían traducido también era exacta. Tomé el certificado, me lo eché en el bolsillo, y estaba para salir de la casa cuando el señor Anton me llamó y me preguntó cómo llegó a saber el joven que había planchas de oro en el lugar donde las encontró. Yo le contesté que un ángel de Dios se lo había revelado. Él entonces me dijo, permítame ver el certificado. De acuerdo con la indicación, lo saqué del bolsillo y se lo entregué. Y él, tomándolo, lo hizo pedazos, diciendo que ya no había tales cosas como la administración de ángeles, y que si yo le llevaba las planchas, él las traduciría. Yo le informé que parte de las planchas estaban selladas y que me era prohibido llevarlas. Entonces me respondió, no puedo leer un libro sellado. Salí de allí y fui a ver al Dr. Mitchell, el cual confirmó todo lo que el profesor Anton había dicho respecto de los caracteres así como de la traducción. Ahora medite. Como creyente, ¿por qué es ese relato tan importante para su testimonio del libro de Mormón? Medite una última vez en este bloque de lectura. Considere en qué forma el libro de Mormón cumple las profecías que se encuentran en Isaías capítulo 29, los versículos 4 y del 11 al 18. A continuación se leerá Isaías capítulo 29, los versículos 4 y del 11 al 18, que dicen lo siguiente. Entonces, serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz desde la tierra como la de uno que evoca los espíritus, y tu habla susurrará desde el polvo. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual darán al que sabe leer y le dirán, lee ahora esto, y él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se da el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero ha alejado su corazón de mí y su temor de mí, ha sido enseñado por mandamiento de hombres. Por tanto, he aquí que nuevamente haré una obra maravillosa entre este pueblo, una obra maravillosa y un prodigio, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la prudencia de sus prudentes. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo en la profundidad de sus designios, y sus obras están en las tinieblas y dicen, ¿Quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra obra de trastornar las cosas de arriba abajo ciertamente será considerada como barro de alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor no me hizo? ¿O dirá la vasija de aquel que la ha formado no entiende? No será de aquí a muy poco tiempo que el Líbano se convertirá en un campo fértil y el campo fértil será considerado un bosque? Y en aquel día los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Como subtítulo, La restauración del Evangelio cumplió profecías de la antigüedad. Esto es correspondiente a José Smith Historia, los versículos del 36 al 41. Estos versículos ya fueron leídos con anterioridad en bloques de lectura pasados. Moroni le citó a José varias profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento, tales como Isaías, capítulo 11, Hechos, capítulo 3, los versículos del 22 al 23 y en el libro de Joel, en el capítulo 2, los versículos del 28 al 32. A continuación, se leerán estos versículos con la intención de dar énfasis y comparativa contra las profecías declaradas en José Smith Historia. A continuación, se leerá Isaías, capítulo 11. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y su deleite estará en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni reprenderá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y decidirá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios matará al malvado. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad será el ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. Y el becerro y el leoncillo y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Y la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y acontecerá en aquel día que la raíz de Isaí, la cual estará puesta como estandarte a los pueblos, será buscada por las naciones, y el lugar de su descanso será glorioso. Asimismo, acontecerá en aquel día que el Señor pondrá otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, y de Egipto, y de Patros, y de Etiopía, y de Elam, y de Sinar, y de Amat, y de las islas del mar. Y levantará estandarte a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán talados. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, y saquearán juntos a los hijos del oriente. Edom y Moab estarán bajo su mano, y los hijos de Amón les rendirán obediencia. Y destruirá a Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día en que subió de la tierra de Egipto. A continuación se leerá Hechos capítulo 3 los versículos del 22 al 23 que dicen lo siguiente Porque Moisés dijo a los padres El Señor vuestro Dios os levantará de entre vuestros hermanos un profeta como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. Y acontecerá que toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Ahora leeremos en el libro de Joel en el capítulo 2 los versículos del 28 al 32 que dicen lo siguiente Y acontecerá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y haré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible de Jehová y sucederá que todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá salvación como Jehová ha dicho y entre los sobrevivientes a los que Jehová haya llamado Medita a continuación ¿Por qué sería importante que José Smith conociera esas profecías? Medite brevemente Ahora medite porque es importante que usted también las conozca Medite una última vez en este bloque de lectura Como subtítulo ¿Qué restauró Elías el profeta? Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios la sección 2 la cual escucharemos a continuación He aquí yo os revelaré el sacerdocio por conducto de Elías el profeta antes de la venida del grande y terrible día del Señor y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres y el corazón de los hijos se volverá hacia sus padres de no ser así toda la tierra sería totalmente asolada a su venida El presidente Henry B. Ayrin en aquel entonces como miembro del Corum de los Doce Apóstoles enseñó lo siguiente Es importante saber que el Señor prometió enviar a Elías el profeta El profeta Elías fue un gran profeta que recibió un extraordinario poder de Dios Él poseyó el mayor poder que Dios da a sus hijos Él tuvo el poder para sellar el poder para que todo lo que atara en la tierra fuese atado en los cielos Esto es un fragmento del discurso teniendo entrelazados sus corazones pronunciado en la conferencia general de mayo de 2005 A continuación se leerá Doctrina y Convenios en la sección 112 los versículos del 13 al 16 que dicen lo siguiente Concluida esta visión se nos desplegó otra visión grande y gloriosa porque Elías el profeta que fue llevado al cielo sin gustar la muerte se apareció ante nosotros y dijo He aquí ha llegado plenamente el tiempo del cual se habló por boca de Malaquías testificando que él Elías el profeta sería enviado antes que viniera el día grande y terrible del Señor para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres para que el mundo entero no fuera herido con una maldición por tanto se entregan en vuestras manos las llaves de esta dispensación y por esto sabréis que el día grande y terrible del Señor está cerca sí a las puertas también se recomienda escuchar el mensaje edifíquese esta casa a mi nombre por el élder David Averner del Corum de los Dos Apóstoles pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2020 el cual escucharemos a continuación hace doscientos años en la Arboleda Sagrada el joven José Smith vio y habló con Dios el Eterno Padre y con su Hijo Jesucristo de ellos José aprendió acerca de la verdadera naturaleza de la Trinidad y de la revelación continua mediante esa visión divina que dio inicio a la dispensación del cumplimiento de los tiempos aproximadamente tres años después la noche del 21 de septiembre de 1823 en respuesta a una ferviente oración la habitación de José se llenó de luz hasta que quedó más iluminada que al mediodía un personaje se apareció junto a su cama llamó al muchacho por su nombre y declaró que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni instruyó a José en cuanto a la salida del libro de Mormón y luego citó del libro de Malaquías en el Antiguo Testamento con una pequeña variación en el lenguaje utilizado en la versión de Reina Valera y aquí yo os revelaré el sacerdocio por medio de Elías el profeta antes de la venida del grande y terrible día del Señor y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres y el corazón de los hijos se volverá a sus padres de no ser así toda la tierra sería totalmente asolada a su venida es importante destacar que la instrucción que Moroni dio a José Smith sobre la misión de Elías el profeta dio inicio a la obra del templo y de historia familiar en los últimos días y fue un elemento clave en la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos ruego ruego que el Espíritu Santo nos ayude al aprender juntos acerca de los convenios las ordenanzas y las bendiciones que están a nuestro alcance en los templos de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días comienzo haciendo una pregunta fundamental ¿por qué fue importante el regreso de Elías el profeta? de las revelaciones de los últimos días aprendemos que Elías el profeta poseía el poder sellador del sacerdocio de Melquisedec y que fue el último profeta que lo poseyó antes de la época de Jesucristo el profeta José Smith explicó el espíritu poder y llamamiento de Elías el profeta es que ustedes tengan la autoridad de poseer las llaves de la plenitud del sacerdocio de Melquisedec y de obtener todas las ordenanzas que pertenecen al reino de Dios aún para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres incluso los que estén en los cielos esta sagrada autoridad para sellar es necesaria a fin de que todo lo que ates en la tierra sea atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra sea desatado en los cielos José aclaró aún más como rescatará Dios a esta generación enviará a Elías el profeta quien revelará los convenios para sellar el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres el profeta Elías se apareció a Moisés en el monte de la transfiguración y confirió esta autoridad sobre Pedro Santiago y Juan Elías el profeta también se apareció con Moisés y Elías el 3 de abril de 1836 en el templo de Kirtland y confirió las mismas llaves del sacerdocio sobre José Smith y Oliver Cowdery la restauración de la autoridad para sellar por medio de Elías el profeta en 1836 fue necesaria para preparar al mundo para la segunda venida del Salvador e inició un interés mundial mucho mayor en la investigación de historia familiar la palabra corazón se emplea más de mil veces en los libros canónicos esa palabra simple pero significativa a menudo denota los sentimientos íntimos de una persona nuestro corazón la suma total de nuestros deseos afectos intenciones motivos y actitudes define quiénes somos y determina lo que llegaremos a ser y la esencia de la obra del Señor es cambiar hacer volver y purificar el corazón mediante convenios del evangelio y ordenanzas del sacerdocio no edificamos los santos templos ni entramos en ellos sólo para tener una experiencia personal o familiar memorable más bien los convenios que se reciben y las ordenanzas que se efectúan en los templos son esenciales para la santificación de nuestro corazón y para la exaltación final de los hijos y las hijas de Dios el plantar en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres incluso a Abraham Isaac y Jacob el hacer volver el corazón de los hijos hacia sus propios padres llevando a cabo la búsqueda de datos de historia familiar y el realizar ordenanzas vicarias en el templo son labores que bendicen a las personas en ambos lados del velo cuando llegamos a estar anhelosamente consagrados a esta sagrada obra obedecemos los mandamientos de amar y servir a Dios y a nuestro prójimo y tal servicio desinteresado nos ayuda verdaderamente a escucharlo y venir al salvador los convenios y las ordenanzas del sacerdocio más sagrados se reciben únicamente en el templo la casa del señor todo lo que se aprende y todo lo que se realiza en el templo recalca la divinidad de Jesucristo y su función en el gran plan de felicidad del padre celestial el presidente Ezra Taft Benson describió un importante modelo que el redentor emplea para llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre él dijo el señor obra de adentro hacia afuera el mundo obra de afuera hacia adentro el mundo trata de sacar a la gente de la bajeza Cristo saca la bajeza social del corazón de las personas y ellas mismas salen de los barrios bajos el mundo trata de reformar al hombre cambiándolo de ambiente Cristo cambia al hombre y este cambia su entorno el mundo trata de amoldar el comportamiento del hombre pero Cristo puede cambiar la naturaleza humana los convenios y las ordenanzas del sacerdocio son esenciales en el proceso continuo de renacimiento espiritual y transformación son el medio por el cual el señor obra con cada uno de nosotros de adentro hacia afuera los convenios que se honran con resolución que se recuerdan siempre y que están escritos con el espíritu del Dios vivo en tablas de carne del corazón brindan un propósito y la certeza de las bendiciones en la vida terrenal y por la eternidad las ordenanzas que se reciben de manera digna y se recuerdan de forma continua abren los canales celestiales a través de los cuales el poder de la divinidad puede fluir a nuestra vida no vamos al templo para escondernos o escapar de los males del mundo más bien vamos al templo para vencer al mundo del mal cuando invitamos el poder de la divinidad a nuestra vida al recibir las ordenanzas del sacerdocio y al hacer y guardar convenios sagrados somos bendecidos con una fortaleza mayor a la nuestra para superar las tentaciones y los desafíos de la vida terrenal y para hacerlo bueno y llegar a ser buenos el primer templo de esta dispensación se construyó en Kirtland Ohio y se dedicó el 27 de marzo de 1836 en una revelación dada al profeta José Smith una semana después de la dedicación el Señor declaró regocíjese el corazón de todo mi pueblo que con su fuerza ha construido esta casa a mi nombre si el corazón de millares y decenas de millares se regocijará en gran manera como consecuencia de las bendiciones que han de ser derramadas y la investidura con que mis siervos han sido investidos en esta casa y la fama de esta casa se extenderá hasta los países extranjeros y este es el principio de la bendición que se derramará sobre la cabeza de los de mi pueblo presten atención a las frases el corazón de millares y decenas de millares se regocijará en gran manera y la fama de esta casa se extenderá hasta los países extranjeros estas fueron declaraciones impresionantes en abril de 1836 cuando la iglesia tenía relativamente apenas un puñado de miembros y un templo hoy en 2020 tenemos 168 templos en funcionamiento y otros 49 templos están en construcción o han sido anunciados las casas del señor se están edificando en las islas del mar y en países y lugares que previamente muchos consideraban que eran poco probable que se construyera un templo la ceremonia de la investidura actual se presenta en 88 idiomas y estará disponible en muchas otras lenguas a medida que se edifiquen templos para bendecir a más hijos de Dios en los próximos 15 años el número de idiomas en los que las ordenanzas del templo estarán disponibles posiblemente se duplicará este año daremos la palada inicial y comenzaremos la construcción de 18 templos por otro lado llevó 150 años edificar los primeros 18 templos desde la organización de la iglesia en 1830 hasta la dedicación del templo de Tokio Japón efectuada por el presidente Spencer W. Kimball en 1980 consideremos como se ha apresurado la obra del templo tan solo durante la vida del presidente Russell M. Nelson cuando el presidente Nelson nació el 9 de septiembre de 1924 la iglesia tenía 6 templos en funcionamiento cuando fue ordenado apóstol el 7 de abril de 1984 60 años más tarde había 26 templos en funcionamiento un incremento de 20 templos en 60 años cuando se sostuvo al presidente Nelson como presidente de la iglesia había 159 templos en funcionamiento un incremento de 133 templos en los 34 años durante los que prestó servicio como miembro del cuoron de los 12 desde que se convirtió en presidente de la iglesia el 14 de enero de 2018 el presidente Nelson ha anunciado 35 nuevos templos el 96% de los templos existentes han sido dedicados durante la vida del presidente Nelson el 84% se han dedicado desde que fue ordenado apóstol como miembros de la iglesia restaurada del señor asombro nos da el ritmo cada vez más acelerado de su obra en los últimos días y habrá más templos Brigham Young profetizó para cumplir esta obra tendrá que haber no solo un templo sino miles de ellos y miles y decenas de miles de hombres y mujeres irán a esos templos y oficiarán por las personas que hayan vivido en épocas tan remotas como el señor habrá de revelarnos es comprensible que el anuncio de cada nuevo templo sea una fuente de gran gozo y una razón para dar gracias al señor sin embargo nuestro enfoque principal debe estar en los convenios y las ordenanzas que pueden cambiar nuestro corazón y profundizar nuestra devoción al salvador y no simplemente en la ubicación o la belleza del edificio las obligaciones fundamentales que recaen sobre nosotros como miembros de la iglesia restaurada del señor son escucharlo y hacer que nuestro propio corazón cambie mediante los convenios y las ordenanzas y cumplir alegremente con la responsabilidad divinamente señalada de brindar las bendiciones del templo a toda la familia humana en ambos lados del velo con la dirección y ayuda de Dios ciertamente cumpliremos esos deberes sagrados el profeta José Smith declaró la edificación de Sion es una causa que ha interesado al pueblo de Dios en todas las edades es un tema que los profetas reyes y sacerdotes han tratado con gozo particular han mirado adelante con gloriosa expectativa hacia el día en que vivimos e inspirados por celestiales y gozosas expectativas han cantado escrito y profetizado acerca de esta nuestra época pero murieron sin verla a nosotros nos es permitido verla participar en ella y ayudar a extender esta gloria de los últimos días el sacerdocio celestial se unirá con el terrenal para realizar estos grandes propósitos una obra que Dios y los ángeles han contemplado con gozo por muchas generaciones que ardió en las almas de los antiguos patriarcas y profetas una obra que está destinada a ejecutar la destrucción de los poderes de las tinieblas la renovación de la tierra la gloria de Dios y la salvación de la familia humana testifico que el padre y el hijo se aparecieron a José Smith y que Elías el profeta restauró la autoridad para sellar los sagrados convenios y ordenanzas del templo pueden fortalecer y purificar nuestro corazón cuando lo escuchamos a Él y recibimos el poder de la divinidad de nuestra vida y testifico que esta obra de los últimos días destruirá los poderes de las tinieblas y llevará a cabo la salvación de la familia humana testifico de estas verdades en el sagrado nombre del Señor Jesucristo Amén como subtítulo Elías el profeta vino para hacer volver mi corazón al de mis antepasados esto es correspondiente a Doctrina y Convenios la sección 2 a continuación se releerá la sección 2 de Doctrina y Convenios para dar énfasis a las siguientes preguntas a continuación escucharemos Doctrina y Convenios sección 2 He aquí yo os revelaré el sacerdocio por conducto de Elías el profeta antes de la venida del grande y terrible día del Señor y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres y el corazón de los hijos se volverá hacia sus padres de no ser así toda la tierra sería totalmente asolada a su venida ahora medite que le enseñan las palabras como plantar corazón y volver de esta sección de Doctrina y Convenios en cuanto a la misión de Elías el profeta y las bendiciones de las llaves del sacerdocio que se restauraron medite brevemente ahora medite ¿en qué forma ha sentido usted que su corazón se vuelve hacia sus antepasados? medite nuevamente a continuación piense en maneras en que pueda tener esos sentimientos usted con mayor frecuencia quizá podría pedirle a un pariente que comparta una historia con usted sobre uno de sus antepasados o incluso sería mejor si la graba en audio podría encontrar a un antepasado que ha fallecido y que nunca recibió las ordenanzas del evangelio y luego llevar a cabo esa obra en el templo con esto concluye ven sígueme 2021 para uso individual y familiar capítulo 3 doctrina y convenios sección 2 jose smith historia versículos del 27 al 65 lección asignada del 11 al 17 de enero de 2021 titulado el corazón de los hijos se volverá a sus padres y y y y y y y e y Gracias.